Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero mi corazón no lo puede desatar No, no, no Y yo no sé mi amor que hago buscándote Si me da no pierdo libertad No, 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 no Y yo no sé mi amor que hago besándote Si yo no me... No, 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 no Por mi silencio, mis besos No digan nada Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero mi corazón ¿Quién le puede explicar? No, no, no Y yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad No, no, no Y yo no sé mi amor que hago besándote Si yo no me quiero enamorar No, no Y una bulla en las mujeres de Caracas Y yo no sé mi amor que hago buscándote Si yo no me quería enamorar No, no, no Su manito arriba Las manitos arriba, arriba Cásate conmigo Yo no sé mi amor que hago buscándote Oye, pero qué necesidad Para qué tanto problema yo quiero libertad Yo no sé mi amor que hago amándote Porque al besarte me pierdo y a mi corazón ¿Quién se lo puede explicar? Y yo no sé Lo dice Irving Y yo no sé ¡Muchas gracias! Aplausos Gracias.